Me fascina, me trae loca, me tiene como burra en primavera. Las novias se pueden besar. Y lo peor sería que se enamorara de uno de los Y. ¡Griegas! Esos son nuestros archirrecontranemigos. ¿A poco no pasan? Si se juntan los mares con los ríos. ¿Por qué no tus calzones con los míos? ¿Por qué no tus calzones con los míos? Esta madre no va a fusionar. 100% Zeroes. Este plan de cinco pasos es infalible. Bueno, familia, llegó la hora de despedirnos. Donde me entere que el cárcel de la sierra tuvo algo que ver, habrá un diluvio de plomo. Emiliano Quintana es el junior. Su madre es la más grande estrella. Él quiso seguir sus pasos. Nunca pudo igualar los de ellas. Antes de falle el cerdo mariano. El imperio del cártel reparte. Y el gran capo le dijo a Emiliano. La verdad es que yo soy tu padre. Emiliano heredó hacia el imperio. Y su padre seguirá los pasos. El señor ya no seguirá actuando. Ahora es él, mi rey de los capos. Miren, parece que ya llegamos, ¿eh? ¡Sí, ya llegamos! ¡Vámonos! ¡Vamos! Este paseo por la sierra rica en Amapola es lo máximo. ¡Ay, sí, mi amor! Y pensar que dicen que esta zona es sumamente peligrosa. ¡Qué locura! Mira, vámonos por ahí porque por ahí se baja el río. ¡Ay, qué rico! ¡Vamos, vamos! No cabe duda que como México no hay dos. ¡Ja, ja, ja! Oiga, patrón, yo sé que no deberías decir esto, pero sí estoy bien nervioso. ¿Y eso? Es que esta es mi primera balacera. No te preocupes. Cuando te toca, aunque te quites y cuando no, aunque te pongas. ¿Ves lo que te digo? ¿Y cómo sé si me toca o no me toca? Pues ponte y vemos. No, pues sí te tocaba. Rosita, ¿aceptas a la baby sicaria líder del cártel de los Y griegas, cártel enemigo al tuyo y que apenas acabas de conocer para vivir su amor y frotar sus cuerpos libremente, no como Yolanda y Verónica? Sí, acepto. Entonces, extiende la mano. Rosita, en el nombre de mi amor y de las ganas que tengo de frotar nuestros cuerpos, acepto esta llave con las llaves de mi troca. De vida que somos un programa de televisión incluyente, las novias se pueden besar. ¡Pues, patrón, no casi se le echan! Gracias, Chalino. ¿Cómo vamos? Bien. Les estamos dando con todo. Como si estuvieran en la Wander y nosotros en el Radamés. Señorita baby, tenemos que irnos. Nos están dando una caliza. ¿Como la de Radamés en la Wander? No, peor. Como las chicas buena onda, Fabiuchis. No, sí, ya, vámonos. ¡Vámonos! 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 Y ese fue cáncer. Revísate. ¡Leo! Yo, yo, yo. Tienes que adquirir el hábito del ahorro, leoncito. Despilparrar no es buena idea. Bueno, para ti es despilparrar, para mí es invertir en este cuerpo espectacular que estás viendo. Perdón, pero gastar 25 mil dólares en unas cremas es despilfarrar. No, 25 mil pesos para ti es mucho. Para mí, no. Pero vamos a ver qué opinan mis fans. Yo no me voy a poner a discutir contigo. ¿Qué onda, mil libros? ¿Cómo están? Bonito día. Oigan, tengo una de mi pregunta. ¿Ustedes creen que invertir dinero en este rostro espectacular está bien o está mal? Opinen aquí. Gracias por sus likes. Ahí te va la avalancha de comentarios de mis fans y te van a destruir. Vas a ganar un chorro de haters. Ahí está. ¿Uno? Avalancha, ¿eh? Bueno, pero el 100% de este uno dice que está bien que invierte en mi físico, ¿eh? Así que te piegas. Pues yo soy el consejero, pero si nadie va a seguir mis consejos, me voy sin desayunar. Me llevo esto, pero no voy a desayunar. Sí, pero gracias por mi like. Ay, de nada, patrón. Buenos días, hermosa y armoniosa familia. Buenos días, Chali Bebé. Buenos días, Ruthie. Ay, buenos días, hermano bastardo. Buenos días, frutitas del bosque. Ok, este, ¿por qué despertaste de buenas? ¿Todo bien? Claro que sí, es una linda y perfecta mañana. ¡No manches! ¡Se soltaron los caballos! Eh, yo creo que tú traes algo. Ay, claro que no, bro. Hashtag la vida es bella. ¿Por qué hay un aval en mi papaya? Yo un día encontré un aval en mi papaya. Ese día casi no la puedo... Ay, perdón, que me ensanó. Ajá. Una disculpita, patrón. Lo que pasa es que no encontré el cuchillo para pecar la papaya, entonces, pues, para hacerlo tuve que agarrar el cuerno de chivo. Y para tostar el pan, pues, utilicé el lanzallamas. Ay, ya, ¿qué más da? Lo importante es comer y convivir en familia. Solamente porque sé que el corazón de mi hermana está echado a perder y su alma está podrida. Porque si no, juraría que está enamorada. Pues, a menos que se haya enamorado de uno de los sicarios esos de los Y. No, Ruthy, o sea, que mi hermana se enamore de un dude, está cañón. Y lo peor sería que se enamorara de uno de los Y. Esos son nuestros archirrecontranemigos. ¿A poco no, patrón? Aquí sigo. ¿Por qué no cambiamos de tema? ¡Ay, ya sé! Voy a hacerles mi imitación de Belinda. A ver si me sale. ¡No! ¡No, no, no! ¡Sana, no! Rosa María Eduviges Brígida Quintana. Tú que eres más ruda que Chuck Norris. Tú que me contaste que en segundo de primaria tu perro se comió tu tarea y tú te comiste al perro. Tú estás oliendo flores. A las mujeres nos encantan las flores. Sí, a las mujeres. Pero a ti en general te gusta el olor a sangre y a pólvora. Y cuando la sangre huele a pólvora, te pones loca. Pues ahora me gusta el olor a las flores. ¿Algún problema? No, no. Ningún problema. Pero pues, dime qué tienes. Nada. ¿Cómo nada? Dime qué tienes. Nada. No, a ver. Estás más sospechosa que la relación de Batman y Robin. ¿Eh? Te estás comiendo las flores. Finalmente tienes un hermano a quien contarle tus secretos. Rose, te escucho. ¿En serio? Te lo juro. Bueno, a ver. Eh, el otro día conoció. Emiliano. Gracias, ya lo descubrí en las redes. No te preocupes. ¿Por qué le diste follow a la Baby Gutiérrez? Rose, le likeaste todas sus fotos. Hay un changuito tapándose los ojos en la foto de bikini de la Baby. Rose, ¿te gusta? No, digo sí. Me encanta. Me fascina. Me trae loca. Me tiene como burra en primavera. La amo, Emiliano, la amo. Ok, eso está chido. No, no está chido. La Baby Gutiérrez es la sobrina de Lamberto. Y nuestras familias están en guerra desde que Chabelo era niño. ¿A poco ya existían las familias en ese entonces? Nuestro amor es prohibido, Emiliano. Yo soy del cártel de la sierra y ella es del cártel de los Y. Emiliano, tienes que prometerme que no le vas a contar a nadie si no te mató. A ver, tranquila mil, Rose. Ya tienes muchos juramentos donde yo acabo muerto. Mejor confía en mí. Yo te voy a ayudar. Se me hace muy cool tu romance. Es como Romy y Julieta, pero pues ya sabes, agropecuario. ¿En serio? Es exactamente como cuando yo me enamoré de Belinda Baby. Todos se opusieron a nuestro amor. Hasta ella. ¿Y luego qué vamos a hacer? Se me ocurre jugar la estrategia de Romy y Julieta. Digo, ellos no permitieron que sus familias los separaran. Bueno, pero terminaron muertos. Bueno, hubo detalles, ¿no? Pero es mi historia favorita. Soy fan. Es la favorita de Cervantes. ¿Que no era de Shakespeare? Técnicamente. Lo que pasa es que Shakespeare se le adelantó y la registró a su nombre. Es como lo que le hizo la chilindrina a Chespirito. Igual. Pero ahorita pensándolo, se me ocurrió un plan para que ustedes dos terminen juntas. Tu plan es una estupidez, Emiliano. Mira que venirnos a meter al rancho del mismísimo Lamberto Gutiérrez. A ver, Rose, ya sé. Sí, pero cuando la gente está enamorada, hace estupideces. Sabe a mí. Yo una vez anduve con una chavita y me tatué a su nombre. ¿Y qué pasó? Pues nada, que ella me dejó y me quedé con el tatuaje. Ay, a ver, enséñame. ¿Belinda era tu novia? Sí, pero me negó igualito que a Lupillo Rivera. La historia que cuento es que mi perrita se llamaba así y la quise mucho. Ahora cambiemos de tema y vamos a ejecutar el plan conquistando a la sicaya. ¿Ok? Necesitamos que salga al balcón. ¿Y cómo le vamos a hacer? Eh, a ver. Vamos a aventar esta piedra. ¡No, es un sapo! ¡Samare! ¡Corre! ¡Son un demonio! ¡Ya dejen de aventar sapos! ¿Rosita? ¿Qué haces aquí? Ay, qué coincidencia. No pensé encontrarte por aquí. ¿Cómo no ibas a encontrarme si estás en mi rancho? Ah, sí, ¿verdad? ¿Qué cosas? Yo estaba en mi rancho y sin darme cuenta terminé en el tuyo. Qué chiquitos son los ranchos, ¿no? ¿Ahora qué hago? Rosita, la estás regando durísimo. A ver, tú nada más repite lo que yo te voy a decir y en un dos por tres la tienes en tu cama. ¿Todo bien, Rosita? Eh, sí, sí. Perdón, baby. Es que se me atravesó un animal y tengo que ahuyentarlo. ¡Shh, este perro! ¿Pero ese perro suena como gato? Es que es un perro incluyente. Rose, concéntrate. Tú dile, ¿sobrevivo por pura ansiedad? ¿Sobrevivo por pura ansiedad? Con un nudo en la garganta. Con un nudo en la garganta. Y es que no te dejo de pensar. Y es que no te dejo de pensar. Amo RBD. Amo RBD. No, eso es para mí. Amo RBD, yo. Ay, no sabía que fueras tan romántica. No manches, está funcionando. Soy un crack. Ok, ahora dile esto. ¿Qué? Baby, ¿no es verdad, ángel de amor? No es verdad, ángel de amor. ¿Quién está apartada a orilla? ¿Quién está apartada a orilla? Más clara la luna brilla. Y se te resbala mejor. ¡Ay, la regué! Es la versión del tenorio cómico. Una disculpita. A ver, dile, ah, ah, si se juntan los mares con los ríos. Si se juntan los mares con los ríos. ¿Por qué no tus calzones con los míos? ¿Por qué no tus calzones con los míos? No te entiendo nada, Rosita. Ya valió. ¡Corre, corre! Eh, baby, la verdad solo vine para invitarte a salir. Pero nuestras familias se odian. Pues sí, pero el odio siempre va a existir. ¿Ya ves a los hijos de José José? No se odian con las otras familias. Se odian entre ellos. Tienes razón. Baby, quiero todo contigo. Y estoy dispuesta a dejar todo por ti. Qué cosas tan bonitas dices. Sí, ¿verdad? Baby, ya vamos a cenar. La comida está caliente. Yo también. Tengo hambre, tío. Voy. Adiós. Adiós, baby. Adiós. Adiós, baby. ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, un zombi! ¡Muere! Emiliano, esto se tiene que acabar ya. No, apenas empecé a jugar. Estoy en línea con un chinito. Oye, por cierto, ya se acabó esa teoría de que te puede dar COVID por medio de la tele, ¿verdad? Me refiero a seguirme viendo con mi baby a escondidas. Ah, sí, eso debió de haber terminado ayer. ¿Sabes? Yo me acuerdo cuando viví mi relación a escondidas. Sí, horrible. ¿Ubicas a Sammy? ¡Ay, está con Sammy! Ya, no seas mensa. Con su hermana. El problema es que cuando Sammy se enteró, no sabes cómo me fue. A ver, a ver, Emiliano. ¿Cómo que mi hermana? No te pases de lanza. Te va a partir tu madre. Me refiero a que no puedo seguir viéndome así con la baby. Sí, ¿sabes qué? Yo ya te lo iba a decir. Yo creo que tienen que ser libres, vivir su amor sin trabas. Como lo hicieron en la película Marta y Gareda y Omar Chaparro. ¿Cuál? La que sea, todos son iguales. Yo creo que lo que tienen que hacer es vivir su amor a los Romy y Julieta. Ay, Emiliano, es neta. Romeo Santos y Julieta Venegas en live en Guayabitos. No seas menso, Emiliano. ¿Cómo? Oye, a ver, no hagas menos este concierto. Fue un hitazo. Aparte, Guayabitos enloqueció. Yo hice un hashtag. Arriba Guayabitos. Guayabitos rules. Visit Guayabitos. Ya, olvídalo. Más bien le voy a decir al Chepo que me construya un túnel para fugarme con mi baby. A ver, tranquila, Emiliano. No, no, no. Los túneles son antihigiénicos y están súper choteados. Pero yo tengo un gran plan. Chan, 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 chan. ¿Qué? Chan, 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 chan. Chan, chan, chan. Cuando generas el arco de tensión, suspenso, antes de revelar el gran plan. Chan, 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 chan. ¿No lo ubicas? No. Sígueme. Ven. Esta madre no va a funcionar. 100% sí, Rose. Este plan de cinco pasos es infalible. Número uno, le damos este veneno falso a la baby. Número dos, ella se lo toma. Número tres, la dan por muerta, pero tú y yo sabemos que en realidad está dormida. Y cuando despierte, paso número cuatro, te la traes a vivir al rancho. Y paso número cinco, ¿qué opinas? Traérmela a vivir al rancho, la idea más estúpida que oído. Lo demás está bueno. Cuando la han ver, te la dé por muerta. Mi baby y yo nos vamos a vivir, ahora vamos. Ok. ¡Casso! Aguarde, empatrona. De acá. ¿No se les antoja un pato al rancho? No, yo creo que después porque no te riego como agruritas. Está bueno, te salvaste, güey. ¿Ya se encariñó de mí? Sí. A ver, ¿se pueden dejar de hacer patos y se ponen truchas? Este encargo es súper importante, ¿va? Este veneno necesito que se lo entreguen a la baby en la mano. ¿Entendido? Sí, patrón. Así nomás, en la mano. A ver, mi hermana te está dando una orden, así que no haces preguntas y obedeces. ¿Eh? Está bueno, patrón. Y corte. ¿Qué tal? ¿Qué tal me quedó mi actuación de jefe así, mamá, Doors, del cártel? ¡Estaba actuando, güey! ¡No, güey! No, yo sentí que se me dio una... ¿Qué dijo yo? No, no, no. Yo sentí que me dio paperas, pero dije... No, no, no. Muy bien. Pero no, no, no venías preparado. Acéptenme la subida. Por supuesto, gracias. Una selfie y todo. No, no, no. Pato, pato, pato. Pato, pato, pato. Pato, sí, güey. Doña Baby. ¡Eh, doña Baby! ¡Doña Baby! ¡Aquí estoy! No, no, no. No sea así, oiga. No me andes sacando los ojos. Espérese. Híjole. ¿Me traes el encargo de Rosita? Sí, sí, pero aquí... ¿Usted cómo supo? Yo le dije. Patrón, no me andes espantando de esa manera, patrón. ¿Cuál es? Me sacó un sustazo. Dale el frasco y yo les tomo una foto. Ahí. Posen. Eso, chal, ya agarraste la onda. Está aprendiendo de usted, patrón. ¿Esto es lo que me tengo que tomar? Sí, 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 pero antes de que te lo tomes, inmortalicemos este momento con una selfie. Hijo, qué guapo. Usted, patrón, es el deporte. Gracias, príncipe. Hashtag veneno que no es veneno. Hashtag amor LGBT USB+. Hashtag con Chalino, el del chal. Ah, patrón, muchas gracias. Me debes una, no creas. Sí, sí, sí. No. Sí, peso, sí. Entonces, multiplicado. Tú tómatelo. Ok. Querida familia. Les agradezco que todos estén aquí. Pero, entonces, ¿quién demonios fue a recibir el cargamento de la sed? ¡Vayan! ¡Vayan! ¿En qué me quedé? Ah, sí. Como ustedes saben, mi hermosa sobrina, mi querida baby, murió en bien en nada. Y donde me entere que el cártel de la sierra tuvo algo que ver, habrá un diluvio de flomo. Perdón. 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 Bueno, familia, llegó la hora de despedirnos. Chal, no llores. Te voy a extrañar. No, patrón. Eh, mi bebé. Quiero confesarte algo. La primera vez que te conocí, pensé que eras un perfecto idiota. ¿Y? Bájaro ahí, que esa no es la baby. No, patrón. ¿Qué hiciste, imbécil? ¿Sabes que como el veneno no funcionó, patrón? Yo nomás cumplí las órdenes que me encomendaron, ¿te acuerdas? Ahí está Salí no la pistola Pues ahora, ¿qué hice? Dame la pistola Está castigada dos días, dame la pistola Ahora ve y ayuda a mi hermana que se desmayó por el shock de haber perdido al amor de su vida ¿Cómo vas, Chalino Vargas? ¿Y tú de qué te ríes? Aquí nomás, patrón Aquí nomás, no, te bajas y ayudas a recoger al cadáver de la novia ¿Qué, patrón? Yo ni fui, patrón No fui Escúchenme bien todos los griegas En este momento, se le declara la guerra a todo el cártel de la sierra por lo que le hicieron a mi sobrina la baby Pero si la baby murió envenenada ¿Entendido? ¡Sí! ¡Sí! ¡No, no, no! Bueno, ¿y alguien sabe cómo sigue mi hermanita Rose? Todo el mío, patrón Eso de perder a alguien, a quien amas, está fuerte, ¿no? Ah, yo por un problemilla, sí Perdí al amor de mi vida Está muy sabrosa Ajá Ahora sí, ¿en qué estábamos? Déjate enfilemos Una vez, afilemos Ahorita se va Soy alérgica, afilemos Quítame la fila, mujer ¿En qué? Dejame Renata La metí en una caja de zapatos Y la enterré ahí mismo Ah, manito, ya no, no No, Chalino, no Miren Vamos a alegrarnos Miren Les traigo una sorpresita Hombre Les preparé un rico Pato al Roo A lo ranch Su hermana Rosita lo odia Daña todo por poder matarlo Pero le hizo promesa a su padre Y a una fuerza puede que cuidarlo Victorino al Junior lo aconseja Años a él lo protegen Aunque uno no llega ni al metro Y los otros siempre se atendejen Emiliano heredó hacia el imperio Y su padre seguirá los pasos El Junior ya no seguirá actuando Ahora es él, mi rey de los capos Y corte El Junior ya no encuentro Más de la fear Más de la嫌 No 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 Gracias por ver el video.